Entonces esta vista que hoy le estoy dando indirectamente a los vehículos, esa que está allá preciosa si se me llena esto y la fórmula me va bien, cojo los vehículos, trazo una línea ese murito se va, cuatro vehículos aquí, ¿me entendieron? y ya todo esto aquí armamos otra esa otra debe de mantener la silueta, ustedes se fijan que yo voy por aquí por el perímetro y esa otra va a ser pequeñita pero mirando hacia, esa vista de allá ahora en la silueta, eso sí, también lo hicieron bien, no sé si fue a propósito pero también lo podía hablar eso es que cuando yo, aquí yo estoy obligando a que la gente camine por aquí y lo que pasa cuando veo de noche es que eso allá se ve precioso entonces yo obligo que cada vez que salgan y entren tengan contacto con lo bonito del lugar por lo que vinieron y no que ahí yo tenga un edificio que me tape, entonces sigo por aquí esa casa se baja de los vehículos aquí o esta se va a robar y van a entrar por aquí cuando yo me paro aquí, aquí mismo párense, yo necesito que donde está la plataforma donde está ese techo y todo ese perímetro, es una piscina infinity desde la columna hasta allá y hacer una cascada de ese elemento, ese elemento que está aquí, quédense ahí, quédense ahí del agua, una cascada, que me cree una cortina de agua, en donde aquí yo puedo dar una estación para yo voy a través del agua, esto que está aquí esto que está aquí, debiera ser otra cascada que caiga en la piscina que está aquí y aquí que vemos una piscina de dos centímetros con otro escalón y allá abajo, que es donde el tope, el muro de convención con la visual de esa preciosura que está aquí entonces la casa, una, dos, tres, una piscina infinity triple por ejemplo, el fotógrafo más malo del mundo, se para aquí, esa foto tiene que ver espectacular no hay forma entendiendo eso, de las escalas, si ustedes se dan cuenta, hasta ahí vamos a estar ustedes la piscina, fíjense, la vamos a coger vamos a ver cómo, y va a salir curva, solo curva, todo el perímetro se va a querer como recostar así, el problema de las infinity, es que le han puesto un muro ya no, al infinity hay que terminar con un muro y con un asiento para que el agua caiga y yo me pueda realmente acostar así es un muro, entonces uno está así y yo mismo, pero, entonces como yo quisiera que en vez de ser un muro sea la forma de un chelón y yo me puedo, Winfrey, acostar así, verme ese café y yo decir, Dios mío, porque yo trabajo tanto así debería de ser, porque yo pensando en ellos, José en cómo ellos encuentran la vida, en cómo las cosas me favorecen a mí lo que hace la gente es que se va sorprendiendo de la propiedad mientras va entrando y eso es lo que hace un punto, que se llena el vaso y dicen, fulano, tú tienes que venir para acá mira lo que te cuesta, aquí es, esto es una, fulano, fulano y el boca a boca es más fuerte que cualquier publicidad entonces el B&B tiene sus sensores, va apuntando el B&B al sistema nunca se van a quejar de la estructura, nunca se van a quejar de las puertas, nada de eso miren, ustedes ven, verdad, prácticamente el terreno, si yo piso aquí, mucho, se me va estoy consciente de eso, ola largo o temprano, yo tengo que tener un muro de contención no me voy a poder capaz de eso entonces lo que hacemos es que el mismo muro de contención que íbamos a hacer lo hacemos con la forma de la Infinity y da todo el borde con la misma forma claro, el terreno si yo cojo, si yo cojo una sesión ustedes son médicos, verdad si yo cojo una sesión y dibujo una sesión con la forma de Chelum y esa sesión la proyecto me sirve de muro de contención y me sirve de visibilidad de manera que el agua Infinity no me caiga allá abajo me caiga aquí para yo poder tener otra tajada y controlar el agua que caiga o sea, la gente mía me llega hasta aquí que donde yo me pueda apoyar el agua me caiga acá y termina allá allá hay un canal para que no entropea al vecino de manera que esto sea curvo así cuenta que la casa como mi mamá decía también eso si no se vive, se deteriora eso sí sabes no se vive, se deteriora Hugo, por ejemplo tuvo un caso en uno de de los inodoros que una de tú sabes, se oxidó se oxidó falta de uso de flujo sí, falta de uso, falta de flujo entonces a la misma vez tengo otro compromiso allá también también eso así y no puedo también dos gastos son dos gastos dos gastos la idea me vino bueno si la rento la casa una, me quito un poquito de responsabilidad dos ella misma con lo que gane puede producir su mantenimiento eso y tercero si todo va bien entonces puedo agrandar eso y hacer ciertas cosas obviamente hay terreno la sobra eso entonces ahí viene el tema usted me decía Calderón en el tema de agrandar yo entiendo usted me decía que lo ideal sería pues construir qué bueno diría que lo ideal para el negocio aquí esencialmente en esta loma como le llamo una piscina una piscina yo entiendo que la parte de de aparte de que un gusto personal claro sí sí con piscina claro la emoción de que la emoción aparte de eso entiendo porque la piscina es el motor del negocio incluso por aquí hay casas que rentan solamente la piscina solamente la piscina solamente la piscina la gente va a pasar un pasadilla la piscina solamente y la casa cerrada el área no nadie tiene esa casa cosa que no está mal también he escuchado que también rentan para eventos para eventos sí yo hice personalmente el cumpleaños de la niña de una área más pequeña se hizo aquí montaron una tarima ahí tengo hasta la foto en aquel tiempo y funcionó muy bien muchísimo funcionó muy bien con la vista y todo eso entiendo que con la vista también con eventos ya serían dos pero obviamente la piscina esencial para mí sería el motor esencial esencial una gente que venga aquí está un poquito retirado de la ciudad tengo que ofrecerle todo para que de aquí en mi mente claro lo más para que todo lo que vaya a cantar se le quede aquí se le quede aquí no se vaya para otro lado tenemos una piscina preciosa infinity cuál sería el segundo paso esa decisión más difícil si tuviéramos la piscina ya funcionando y esto ya fue yendo y se está rentando cuál sería el próximo paso que dice jose de calderón yo hiciera esto después que está el negocio funcionando usted dice la piscina tenemos la piscina paga ya está todo saldo esto funciona ok cómo seguimos agrandando entonces bueno los defectos digo yo los defectos que los defectos son no solo malas experiencias claro la cocina mi esposa me tiene de aquí que es muy pequeña me gustaría por lo menos si se puede agrandarse un poco más o sea que quizás no vaya a un negocio pero para cuando uno venga es algo cómodo cómodo yo también hay ciertas áreas que me preocupan como le dije el de donde hay que lo de aquí quiero proteger eso ese balcón que hicieron ahí la estructura me preocupa son cosas me preocupa que se caiga que se caiga que se caiga la escalera de allá creo que no son cosas grandes pero en función de seguridad ahí me gusta entonces esto que se cayó aquí un poquito fue en el tiempo sí que otra cosa más se cayó no se cayó más nada por aquí y de los vecinos hacia nosotros una vez usted sabe esa parte de aquí usted sabe que tiene ahí ahí sí se me derrumbó pan y explotó parece el agua y ahí explotó esa esa verga ok como otra división se hicieron en piedra otra vez que se abría entonces ahora yo le di un pañetito la acomodaba sí pero eso es lo único que tiene yo que ha pasado en la loma entera o sea y qué pasó cuando se la querían comprar qué pasó cuando se la querían comprar eh gracias a dios gracias a dios sí porque lo mejor que hicieron o sea yo creo que todo el plan fue ese no vender nunca se vende y más cuando tenemos una joyita así no hay forma de comprar otro así entonces ahí vamos vamos a verlo así por ejemplo como lo volteó a ver jose ustedes en el tiempo han tenido un objetivo mixto en el 2000 en el 2005 cuando comenzaron la casa hace muchos años la piscina más allá se usaba para uno bañarse entonces la gente era así la gente se metía en el agua y ya ya eso pasó de moda sigue el tiempo y los hoteles dicen vamos a hacer la piscina y vamos a hacer un bar y también ya eso pasó de moda después viene y dicen vamos a hacer la piscina y vamos a poner un chelón adentro la piscina medio por aquí y ya tampoco eso también pasó de moda después dicen ah pero vamos a hacer la piscina con dos profundidades una está aquí para los niños y otra para aquí para los viejos y ya también eso pasó de moda y después viene otro y dice vamos a hacer la piscina curva con unas matas en el medio unas islas como hacen y también eso ya pasó de moda después vinieron vamos a hacer la piscina infinity que supuestamente eso es lo último la piscina infinity o sea también la piscina ya ha pasado como debe ser la nueva piscina porque si hago cualquier cosa de la que están aquí no voy a hacer inmensamente sorprendente voy a hacer uno de más la piscina mía debería tener un concepto tan atractivo que la gente se sienta como tonta si no rentó porque si no rentó no va a tener esa foto que quiero compartir en instagram o esa foto no quiero decir que no me alimente de estas ideas lo que quiero decir que nosotros debe tener una composición de todo esto junto más el valor agregado que analiza aquí ahora que ya lo tengo en la cabeza yo sé cómo lo voy a hacer pero ese los valores agregados se convierten mucho en la razón de ser vamos a un ejercicio hay un arquitecto que tiene una forma de inspirarse muy buena él iba a unos lagos donde habían algas que se ponen las algas flotando y él se acostaba en el fondo del lago y veía hacia arriba y él ver abajo del agua las algas flotando le inspiraba en cómo debe ser las estructuras de los edificios esos arquitectos se basaban mucho en la naturaleza para que la cosa pase y lógicamente con un concepto así lo podía traducir a una estructura me doy a entender en el caso de la piscina lo que yo predico es que cómo hacemos que la piscina tenga una relación interior exterior con la casa como yo hago que la piscina esté afuera y también que la piscina entre a la casa porque si la piscina entraba a la casa y compartiendo una de actividades sociales hay algo aquí tan extraterrestre que yo tengo que verlo si la piscina usted me dice calderón usted tiene que haberlo aquí de noche para que usted vea esto aquí de noche esa vista es preciosa es otra casa aquí la gente no muriera entonces yo veo para acá yo decía wow pero en bali lo están haciendo bien en bali están intentando hacer que la piscina sea el corazón de la casa y tratan de que el agua en diferentes profundidades participe dentro fuera y en las transiciones y todo esto se convierte en un gran paisaje de agua que no tiene que ser caro ojo allí si nos vamos a la naturaleza como yo analizo un río el río es proporcional hay un lado bajito hay otro lado alto pero a veces se encargó de orientarlo todo y cuando uno entro dice wow que bonito los ríos pueden entrar en parte de una cueva como pueden salir y eso es lo que yo veo tanto de intentar aquí seguro otra forma de entender la piscina es saber que los elementos se dividen en cuatro cosas en la forma primer diferencial segundo diferencial el color segundo diferencial y las texturas y el último número 4 el 4D la razón de ser que es la que nunca hemos visto como me gustaría a mí yo tener una piscina aquí y yo sobre la piscina tener una casa una hamaca flotante y yo dormí y amanecer en esta loma preciosa en la noche o sea yo bebemos un vino durmiendo sobre una piscina y el agua abajo es otra cosa entonces la razón de ser lo que me dice que no solamente la piscina debería participar en la actividad de que los niños se mojen sino en como yo hago que yo trascienda en el tiempo porque yo no puedo dormir encima de una piscina porque yo no puedo como yo decía la piscina entrar a las casas y se parte de la sala porque yo no puedo hacer un piso trampalente donde yo camine sobre la piscina para cruzar de un espacio a otro porque la piscina no puede ser el mejor sitio para yo beberme un vino o porque ya yo comienzo a hacer algo que cuando lo ven nosotros no hay no tiene que ser caro cuando yo cuando yo hago cosas caras es que estoy gastando mucho dinero en cosas que son relevantes para quien me la va a rentar pero si yo sé exactamente lo que hace que se detone la renta yo gasto dinero precisamente en eso que levanta el negocio y de paso le da más valor a la propiedad me doy a entender yo no estoy diciendo que no vamos a meter en las casas porque ya está casas están hechas no pero si parte la estructura del infinity debería estar dentro de una yo lo puedo explicar después ya con un 3D ya lo vamos a ver pero ese debe ser el concepto ese debe ser el concepto que pasa hay otros hay otros temas aquí en la razón de ser que también ayudan cuando yo tengo un diamante en una propiedad yo necesito colocar el diamante no debajo de una mesa sino en el pico de una montaña donde todos lo vean necesito que la piscina sea el punto de contacto de transición de la entrada a una casa o de la entrada a otra o de la parte social no es que la piscina solamente va a ser un pezito de la casa no, un pezito de la casa porque es la parte más honda pero debería tener varias acciones donde tengamos piscina a este nivel de profundidad y que crucemos sobre la piscina para llegar a otro sitio y donde se ve el bar la comida la cama donde voy a dormir la parte caliente la infinity la foto los niños todos nosotros hicimos un concepto en jarabacoa el techo de la sala lo pusimos en place glass transparente entonces ¿qué pasa? el agua estaba encima del techo y nos entrábamos aquí y esa es la piscina pero por aquí abajo podíamos ver entonces ¿qué pasa? si arriba tenemos agua y abajo cristal cuando el sol le daba al agua aquí en este piso se creaba una acústica de luces impresionante porque el agua ¿cuánto cuesta? eso es agua con paneles de cristales más gruesos que son place glass de 3 milímetros pero el que ve eso y si a esa piscina yo vengo y le suelto un tiburoncito bebé rondando ¿quién nos quiere una foto aquí? ¿me doy a entender? no quiero decir que en este caso sea porque eso fue un concepto para otra casa en jarabacoa pero aquí debiera de pasar lo mismo claro me gusta mucho esa idea es por ahí porque es el corazón del negocio es el corazón del negocio tenemos que hacer algo yo siempre le dije a mi esposa tenemos que hacer algo que que valga la pena que valga la pena y que no nos supere por los próximos 5 o 10 años si queremos que ya se copie ya después y que todavía tenemos ese consejo a veces jose que eso que usted dice se copie a veces es difícil que lo copien ¿por qué? ojalá que nunca pero porque yo puedo copiar un concepto de piscina pero copiar la forma y altura del terreno no se puede ¿me entendió? o sea no todos están en el pico de una montaña y no todos tienen que estar lindo o sea no es tan fácil a nivel de negocio porque la piscina funciona como negocio sí o sí porque está en esta ubicación aquí arriba si la ponemos ya abajo en los planos no hay forma ese es uno lo segundo que veo la piscina funciona aquí porque el terreno podemos hacer escalas de piscina o sea ya lo vamos a ver después pero es por eso es la mezcla de las cosas del lugar también dentro de la piscina influye mucho el color la iluminación la vegetación